¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a 8Magazine. Arrancamos nuestro programa de hoy en martes en directo, como siempre, son las 4 y media en punto y vamos a estar en directo desde ahora y hasta las 6 de la tarde contándoles muchas cosas. Bueno, espero que estén disfrutando del puente, pero que no se pierdan esta cita con nosotros porque vamos a proponerles también planes para seguir disfrutando. Empezaremos escuchando música, la de una joven cantautora, Paula Villa, que me acompaña ya en el plató de 8Magazine. Estaremos, como todas las semanas, con David Ruiz de Cuntura de Flor preparando la Navidad. Nos hemos ido hasta su almacén de la calle San Francisco, pero tienen una cita con él y con la Asociación de Floristas de Burgos estos días en el monasterio de San Juan, en una feria de Navidad muy especial con el mundo vegetal como protagonista. Después David nos va a dar más pistas sobre esa cuestión. Ya saben que estamos en un periodo muy especial para esta casa, el periodo de votación a nuestros premios, los premios de la 8 Burgos, todavía pueden votar a lo largo de esta semana, concretamente hasta el viernes en día 10, por sus candidatos preferidos. Para eso lo que hacemos es conocerles un poco mejor. ¿Y cómo lo hacemos? Pues invitándoles a que vayan pasando por nuestro plató de 8Magazine. Ya lo han hecho los candidatos de 4 categorías. Hoy cerramos esta ronda con los candidatos en la categoría de valores deportivos y a partir de ahí ya tendrán ustedes todos los argumentos para poder votar. Además estaremos en Caleruega visitando una exposición dedicada a Santo Domingo de Guzmán. Bueno, ocurrirán muchas cosas desde ahora y hasta las 6 de la tarde. Comenzamos conociendo a un nuevo talento musical de la provincia. Nuestra primera invitada de la tarde es Paula Villa, que es una joven cantautora burgalesa que me acompaña ya en el plató de 8Magazine. Paula, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Es probable que algunos de nuestros espectadores te conozcan, porque a través de las redes sociales vas lanzando algunos temas, composiciones propias y también algunas covers, algunas versiones de otros artistas. Te vamos a escuchar en directo. Paula, como ven, viene con su guitarra y vamos a tener la oportunidad de escucharla. Pero antes de eso nos gustaría conocerte también un poco mejor. Paula, eres burgalesa, estudiante de psicología, pero estás aquí porque eres cantautora, escribes tus propias canciones, ¿no? Así es. Eres una músico autodidacta, además, como me has contado. Cuéntanos, ¿cuál es tu relación con la música? ¿Qué papel tiene en tu vida? Pues desde muy pequeña mis padres siempre me han llevado a todos los conciertos posibles y yo creo que el gusto por la música viene de ahí. Y mi hermano estudió guitarra en el conservatorio, así que llegó un momento que a mí me gustaba cantar, pero también quería componer y poder salir a tocar en la calle, que es lo que estoy haciendo ahora. Y decidí aprender a tocar la guitarra yo sola y hasta ahora. Lo de tocar en la calle es literal. Yo he dicho al principio que Paula ha lanzado algunos de sus temas en redes sociales, que ahora mismo es un foro muy interesante para darse a conocer, pero no renuncias al contacto directo y tan directo como tocar en la calle. No sé, te has puesto en el espolón, ¿no? Sí, en el Largo de Santa María. ¿Y cómo es esa experiencia? Pues a mí me gusta mucho, la verdad. Empecé saliendo con mi hermano y ahora voy con una amiga que se llama Inés, que toca el piano también. Y pues la verdad que se agradece mucho que la gente se pare a escucharnos y que nos apoyen tanto. ¿En el Largo de Santa María, en el exterior o en el interior, Paula? En el exterior. Ah, pues porque no suena igual, ¿eh? ¿Verdad? Es un sitio con una sonoridad especial. Bueno, pues cada vez que pasemos por ahí nos fijaremos, a ver si estás, pero también podemos seguirte en redes sociales. ¿Qué tipo de música haces, Paula? Pues a mí lo que más me gusta es el pop, baladas, pero la canción de autor en general es lo que más me gusta. ¿A qué conciertos te llevaban tus padres? ¿Coincides en gustos musicales con ellos? Porque no es tan fácil. ¿Ah, sí? Sí, bueno, pues recuerdo ir a conciertos de La Oreja de Van Gogh, de Nena Conte, Paulina Rubio, de Malus, sobre todo. ¿Y ahora tú a qué conciertos vas? Pues a mí me gusta mucho Andrés Suárez, Rozalén, Rubio de la Contrabanda, los cantautores en general. Estábamos viendo las imágenes de un vídeo que has subido a tus redes sociales, justamente con una versión de Rubio de la Contrabanda. Bueno, como tu producción todavía no es muy extensa y no has grabado un disco que está en proyecto y ocurrirá, haces versiones también, pero tus canciones, ¿cómo son? ¿De qué hablas? Pues hasta ahora siempre he escrito mis experiencias personales. Generalmente utilizo el componer como una forma de desahogarme, pero no descarto en un futuro escribir historias de otras personas o tratar otros temas diferentes. En tu perfil de Instagram dices, escribo lo que no me atrevo a decir y le pongo musiquilla. Y lo dices así como si fuese pequeño, pero en realidad luego suena mucho más grande. Resume un poco lo que acabas de decir, ¿no? Sí. Paula, ¿cuál es tu planteamiento? Porque estudias psicología, como me decías, es perfectamente compatible, todavía eres muy joven, pero ¿cuál es tu sueño? Dedicarte en exclusiva a la música, tocar en directo, que ya lo haces, pero no sé si en salas, grabar un disco, ¿cuáles serían los pasos que quieres ir dando? Pues me gustaría ir poco a poco, seguir, yo creo que lo de tocar en la calle no lo dejaría nunca, porque es el contacto más directo que hay con la gente. Sí me gustaría grabar un disco, por supuesto, y bueno, seguir componiendo, pero no dejaría la psicología tampoco, me parece muy importante y me gusta mucho. O sea que tus planes son compatibilizarlo. Y además de tocar en la calle, tocar en otro tipo de sitios, la verdad es que ahora es un momento muy complicado, porque todavía estamos en pandemia y aunque las restricciones son menores, es verdad que después de los casi dos años que hemos pasado tan difíciles, hay menos alas, menos ocasiones, lo estás padeciendo de eso. Pues este año es la primera vez que he hecho un concierto en un bar de aquí de Burgos y claro, las medidas, el aforo, pues sí que lo dificulta un poco, pero sí que me gustaría a principios de año, si mejora la cosa, volver a buscar alguna sal, algún bar y seguir haciendo conciertos. Decíamos antes que quieres compatibilizar las redes sociales con el contacto directo. Es un buen momento este, bueno, con la pandemia habría que poner un paréntesis igual, ¿no? Pero es un buen momento porque hay más posibilidades de darse a conocer o todo lo contrario. Justamente por eso hay muchas más voces que son accesibles, que se pueden difundir y igual uno pasa más en desapercibido. ¿Cuál es tu sensación? Pues la verdad es que no lo sé, porque llevo poco tiempo componiendo mis canciones y así, pero yo de momento la verdad que sí que he visto que sí que tiene bastante audiencia y que va bastante bien. Bueno, tienes una voz preciosa, lo van a comprobar enseguida nuestros espectadores y con eso pues ya marcas una gran diferencia. Yo creo que lo mejor es que expreses con tus canciones que como tú dices es tu mejor forma de hacerlo, que vas a cantar, Paula. Hola, voy a cantar Decidiste perder, es una canción que compuse el verano pasado que es muy especial para mí porque es de las canciones que en cuanto te sientas a componer sale del tirón y tiene una letra con la que creo que mucha gente se puede sentir identificada porque creo que todos hemos pasado por esa situación alguna vez. ¿Cuál es el proceso de composición o cada canción tiene su propia historia? Pues sí, la verdad que según va saliendo, pero generalmente voy escribiendo letras que se me ocurren cuando se da la situación y luego lo intento juntar todo y ponerle música. Bueno, pues vamos a escucharte adelante cuando quieras, Paula. Fue la última vez que me dejaste sin perdón y sin recuerdo de lo que una vez tuvimos fue el último abrazo el que predijo que ya no había nada por lo que luchar contigo y fui yo quien decidió perderte. Fueron todas esas despedidas en las que ya no pedías un abrazo a escondidas una foto, un recuerdo, algo que te lleve dentro, un adiós sin más. La mirada media fiesta sin que te viera la gente, tu llamada a medianoche ¿Dónde estás? Que quiero verte la sonrisa ya cansada de tanto tiempo sin verme y quiero pedir cinco minutos más Fueron las excusas imperfectas, las mentiras mal contadas El hacerlo a tu manera y pedir lo que no sabes dar Los cambios de prioridades, los constantes, cuesta abajo, el hoy sí puedo quererte pero solo tengo un rato y perder y no saber ganar Fueron todas esas despedidas en las que ya no pedías un abrazo a escondidas Una foto, un recuerdo, algo que te lleve dentro, un adiós sin más La mirada media fiesta sin que te viera la gente, tu llamada a medianoche ¿Dónde estás? Que quiero verte la sonrisa ya cansada de tanto tiempo sin verme Y quiero pedir media vida más Qué bonito Paula, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde Espero seguirte a lo largo del recorrido que estás empezando Ya la han visto, que es preciosa la voz de Paula Bueno, pues puedes seguirla en sus redes sociales y estén atentos a sus conciertos porque van a llegar muy pronto Cuando tengas más noticias, llegue el disco o los conciertos pues por favor, háznoslo saber que nosotros también lo difundiremos Gracias Paula En 8 Magazine, cambiamos de asunto y de escenario Como cada semana nos vamos hasta el Laboratorio de Ideas de Cultura de Flor para recabar ideas de cara a la Navidad David Ruiz, como siempre, nos asesora y hoy además nos trae dos citas importantes Una en casa con las velas y otra en la Feria de Navidad Adelante Una semana más cambiamos nuestro plató por este escenario que por cierto, se transforma en cada visita que realizamos Estamos, como seguramente ya se habrán dado cuenta en el almacén de San Francisco para encontrarnos con nuestro experto en decoración y también en el mundo de las flores y las plantas David Ruiz, de Cultura de Flor ¿Cómo estás David? Buenas tardes, muy bien Este es un espacio, les decía a nuestros espectadores muy versátil, que se transforma pero sobre todo, es un laboratorio de ideas de donde sale después todo lo que desde Cultura de Flor vais instalando en la ciudad Como ven, la Navidad ya estaba instalada en este espacio, pero ahora ya lo ocupa por completo Probablemente también en las casas de nuestros espectadores o empiezan a preparar este periodo navideño Hay un sitio donde van a encontrar también mucha inspiración estos días, David Pues sí, que es de donde venimos, que es el Monasterio de San Juan Estamos allí instalados, tanto ayer lunes, como en martes, como mañana miércoles y estamos allí, bueno, la Asociación de Floristas de Burgos está instalada dentro de lo que es el patio del Monasterio de San Juan y bueno, digamos que es como el pistoletazo de salida de la decoración navideña en la ciudad es una feria que organiza el Ayuntamiento de la ciudad y bueno, allí podéis encontrar desde los puestos de los floristas a un montón de centros grandes, de inspiraciones de, bueno, pues hay un montón de sorpresas incluso hay una catedral hecha con más de 20.000 claveles con la palabra Burgos, hecha con flores donde la gente se puede hacer fotos han venido floristas a echarnos una mano, como siempre pues desde Sevilla, desde Valencia, desde Santander, desde Madrid entonces, bueno, pues estamos encantados de estar allí y yo creo que es un espacio que la gente no se puede perder estos tres días Yo creo que nuestros espectadores sobre todo los que nos están viendo desde la capital conocen bien y para que tengan como referencia este es el primer año que se desarrolla en el Monasterio de San Juan pero es la feria que hasta ahora se venía realizando en Castilfale que es un sitio precioso, pero un poco pequeño se os había quedado pequeño ya y en estas circunstancias especialmente, David Claro, es un sitio que la verdad es que nosotros le tenemos un montón de cariño porque es donde empezamos a hacer nuestras ferias de Navidad en el Palacio de Castilfale sí que es verdad, como bien dices, que se ha quedado pequeño más en la situación en la que estamos viviendo que pensábamos que un sitio amplio, ventilado y ya os lo puedo asegurar que más ventilado que el Monasterio de San Juan no hay porque está cubierto, pero bueno, a trozos entonces pues bueno, hay aire, es como una parte interior que bueno, si llueve o hace inclemencia del tiempo no nos mojamos y la verdad es que yo creo que es un sitio muy bonito para acercarse a ver y yo creo que merece la pena que todos los burgaleses que nos estén viendo os acerquen estos días a vernos por allí porque el sitio ha quedado realmente espectacular y concentra todos los elementos en de Navidad decoraciones de árboles, las clásicas flores en de Pascua inspiración, talleres, talleres de coronas tenemos algún coro musical de la ciudad que nos ameniza con su arte y bueno, por lo que te he contado que todo gira en torno a, como siempre yo creo que este año cualquier cosa que se haga en la ciudad tiene que girar en torno a nuestra catedral entonces todo gira en torno a la figura esa de la catedral que hemos construido con flores y bueno, yo creo que al final es un sitio que ha quedado muy espectacular para que podamos empezar la Navidad como se merece David, hay un elemento en el que nos queremos detener hoy y que va a tener desde luego su protagonismo en esa feria de Navidad del Monasterio de San Juan a lo largo de esto, o sea, tres o seis días y es algo que nos rodea aquí y que tú utilizas mucho en tus montajes, en tus decoraciones por ejemplo, sin ir más lejos en nuestro plató están muy presentes también me refiero a las velas aquí tenemos una pequeña muestra de la variedad de velas que hay en cuanto al tamaño, la forma pero es un elemento que da mucha calidez primero, ¿verdad? y genera un ambiente especial y a ti, por ejemplo, te da mucho juego Sí, a nosotros nos da mucho juego la verdad que es un artículo que venimos trabajando desde hace años hemos ido variando, pues de proveedores, de casas hemos ido probando y la verdad que desde hace dos años ya parece que hemos encajado en una firma española que nos hace las velas directamente a nosotros incluso ahora os contaremos una pequeña sorpresa y la verdad es que estamos encantados además son dos chicos de Gijón que se llaman Nico y Carlos y tienen una empresa que se llama Living People y bueno, al final trabajan con elementos naturales con cera de soja o sea, que digamos que son como unas ceras veganas veganas, podemos decir todos los botánicos y esencias que utilizan son 100% naturales y bueno, pues al final es apoyar a gente que empieza en nuestro país como siempre hemos dicho y pretendemos ser una empresa sostenible el kilómetro cero nos parece muy importante entonces, pues bueno, son velas que llegan desde Gijón desde Asturias entonces, pues bueno ¿y realizadas con elementos naturales? David, tú siempre dices que vosotros sois muy sensibles con ese tipo de productos por muchos motivos pero sobre todo porque vuestra materia prima y el leitmotiv a la vez de la empresa es la naturaleza vosotros trabajáis con elementos naturales entonces, todo lo que signifique evitar petróleos, parafinas, plásticos, etc. siempre es bienvenido en Cultura de Flor y es el caso de Eleven People enséñanos algunas Bueno, pues esta, por ejemplo, es la de la vela Christmas que es la vela de Navidad bueno, pues con los aromas típicos de la Navidad pues la canela pues las naranjas, etc. que son, bueno, pues todos esos aromas los jengibres estos aromas que nos recuerdan un poco a estos días a esos dulces que se hacen en el horno, etc. esta es una vela que ya es el segundo año que la comercializamos y se vende un montón porque a la gente le gusta mucho este aroma y es más, esta vela tiene su particularidad porque ellos hacen este estos trocitos de cera de eso, ¿vale? la misma cera que se utiliza para las velas se hace con en estos pequeños detalles washbar, se llaman y esto es para colgar en los árboles para colgar en los abetos de Navidad para que, bueno, pues toda la casa huela a la Navidad ¿es un higo preservado? este es un higo, sí este es un higo porque esta exactamente es de esta colección, de la colección Nature que huele, bueno, pues tiene olor a higo que también es uno de los aromas el olor a higo es un aroma que se utiliza mucho en perfumería y yo creo que es un, a mí es el que me gusta es el que me gusta el que utilizo en casa es el olor a higo David, es que hay pocas cosas tan evocadoras como el olfato claro, nos recuerda un montón mira, por ejemplo, a nosotros a mí, particularmente el higo me recuerda mucho a, bueno, pues a Menorca que es una isla que visitaba mucho de pequeño y, bueno, y me recuerda mucho a la isla porque en Menorca hay muchas higueras y me transporta, ¿no? a esa época de mi vida y yo creo que cada uno tiene ese olor que le transporta a un sitio, a otro y, bueno, cada uno se va evocando nosotros este año ellos nos, bueno, les pedimos en verano que pensarían en hacernos una vela que solo estaría en nuestro invernadero que nosotros la comercializaríamos como en exclusiva, ¿no? entonces, bueno, le hemos estado dando muchas vueltas y al final, pues bueno, ha llegado una vela que se llama 800 entonces la gente, bueno, pues ya puede averiguar por dónde van los tiros que huele la vela 800 la vela 800, pues huele a nuestra catedral está inspirada en los aromas que puede tener una catedral como pueden ser, pues los inciensos las maderas, el sándalo palo santo, bueno, pues un montón de esencias de madera que, la verdad, que vuelen muy bien a mí me encantan también como aroma del hogar así son como muy invernales como muy apetecibles y, bueno, pues teníamos ganas de tener una vela nuestra entonces, pues bueno, también hemos querido hacer otro guiño a la catedral este año y llamarla 800 porque, bueno, nos hemos inspirado en nuestra catedral para hacerla qué idea tan bonita y poder llevarse el aroma de la catedral a casa bueno, se lo van a poder encontrar en cultura de flor igual que estos otros aromas de navidad o el que ustedes elijan David, yo decía hace un momento que pocas cosas son tan evocadoras como el aroma o nos dotan de tanta personalidad, ¿no? hay ocasiones en las que entramos a un sitio y reconocemos una persona o un lugar como acabas de decir tú con Menorca llevar eso a nuestra casa es muy sencillo pero hay diversas formas de hacerlo a través de las velas si vamos a poner un centro, por ejemplo o unas velas en las mesas de navidad y durante todo el año o en un formato que no es necesario encenderse a través de unos ambientadores en los que también os habéis especializado aquí en cultura de flor Sí, nosotros somos, bueno, comercializamos Lampes de Berger que es una empresa francesa que también es totalmente natural con, bueno, además es una empresa que tiene más de 120 años la inventa un médico, un doctor, el doctor Gustave Berger y bueno, pues la verdad es que valga la redundancia pero la, digamos que la lámpara que es como una especie de quinqué con mecha se inventa para quitar las pandemias de principio del siglo que la verdad es que hablar de pandemias de principio del siglo a final del siglo y volver a tener a principio del siglo siguiente otra vez una pandemia para purificar el ambiente Sí, porque lo que hace es limpiar el ambiente eliminar los virus y ya expulsa el buen aroma entonces, bueno, nosotros la comercializamos la lámpara de Berger también la propia casa de Eleven People nos hace micados, las esencias naturales nos las vende en frascos para poder poner, pues bueno, los típicos micados que también dan aroma con esencias naturales y bueno, yo creo que es una experiencia bonita y que además, tengo que decir que esto que los chicos, tanto Carlos como Nico nos visitarán en enero para dar cursos aquí presenciales en el Almacén San Francisco para que la gente aprenda a hacer velas Un detalle más, David Nosotros podemos elegir la vela que queramos colocarla como... bueno, no de cualquier manera porque es un elemento que nos va a dar mucho juego ¿Una recomendación breve para jugar con las velas en casa? ¿O cuáles son los mejores lugares para colocar una vela aromática? La verdad que todos los sitios nosotros sí que recomendamos que para la cena cuando hay que poner velas encima de la mesa cuando se va a comer, que no sean aromáticas que sean de cera, normales, sin olor Que no interfieran con lo gastronómico Que no interfieran con lo gastronómico Va a ser difícil porque la oferta es muy grande pero desde luego que no falten las velas David, nos vemos en el Monasterio de San Juan a lo largo de la tarde de hoy y también en la jornada de mañana miércoles y la próxima semana aquí en 8 Magazine Muy bien A ustedes les dejamos ahora con una pausa para la publicidad A la vuelta continuamos con otras cosas en 8 Magazine Son las 5 y 1 minutos seguimos en directo en 8 Magazine Enseguida vamos a conocer un poco mejor a los nominados en la categoría de valores deportivos a los premios de la 8 Burgos Ya saben que todavía esta semana pueden realizar sus votaciones pero antes vamos a irnos a Moradillo de Roa donde este fin de semana se ha producido un acontecimiento muy especial Ya saben que el cotarro el enjambre podríamos decir de bodegas que han recuperado en esta localidad se ha convertido en un reclamo turístico y también de desarrollo para este pueblo pero es que además desde el Ayuntamiento están impulsando diferentes iniciativas para atraer personas durante los fines de semana los puentes o quien sabe para que se queden en el pueblo Entre ellas este fin de semana se ha celebrado el siguiente evento una sesión de citas un porrón de citas se lo han llamado porque tiene las citas y el vino como protagonistas nos lo cuenta Luis Ángel Roza hasta adelante Vivimos en una sociedad en la que prácticamente no tenemos tiempo para nada una sociedad que se va desnaturalizando en la que incluso para nuestras relaciones sociales para contactar con otras personas tenemos que recurrir a las nuevas tecnologías algo que nos facilita nos allana en ese camino para conocer a más gente pero que sin duda alguna es muchísimo más frío aquí en Moradillo de Roa han buscado una iniciativa para tratar de que la gente se relacione pero cara a cara buscando ese calor humano a través de una iniciativa que han llamado porrón de citas porque estamos en la ribera del Duero porque aquí el vino es toda una cultura forma parte de la esencia de esta localidad y de todo su entorno y por eso en las bodegas El Cotarro van a desarrollar esta iniciativa que nos va a contar ahora su alcalde Javier muy buenas Hola Juan Luis buenos días ¿qué tal? Bueno pues una iniciativa en la que tratáis un poco de facilitar esas relaciones entre hombres y mujeres que se vayan conociendo y que bueno pues que pueda surgir alguna relación de amistad o alguna relación del tipo que sea Efectivamente este es un evento que es la primera vez que lo vamos a realizar dentro de todos los eventos que organizamos anualmente pues uno más que llevamos aproximadamente un año dándole vueltas que surgió la idea de un grupo de amigos de aquí de Moradillo que una vez que se termine uno de los eventos que solemos realizar pues dijo oye a ver cuando organizéis algo así y lo dijeron en plan alegre en plan un poco de Guasa un evento para los solteros y solteras de la comarca de la zona y llevamos un año dando vueltas a ver qué nombre le poníamos cómo lo enfocábamos Estamos en el primer día de la Ribera el first day el first day de la Ribera Vino, cultura vitivinícola con la Ribera del Duero que estamos con el turismo y surgió esto por rondecitas y bueno vamos a empezar dentro de un momento la experiencia a vivirla y va a ser muy grata un día de amistad de felicidad puesto que el grupo que va a vivir esta experiencia es un grupo numeroso tanto de hombres como de mujeres pasar un día agradable con un montón de gente nueva pues a mí me parece muy bien la experiencia poder conocer gente nueva y bueno pasar un día un día divertido cuéntanos cuánta gente va a participar porque creo que que un poco habéis desbordado quizás esas previsiones que inicialmente os habíais planteado un encuentro para solteros y solteras de la comarca pero que ha ido muchísimo más allá aquí va a venir gente prácticamente de toda España bueno sí tengo la lista efectivamente alrededor nos juntaremos alrededor se van a juntar alrededor de 40 personas durante el día hoy en Moradillo y bueno vienen aparte de la comarca de la Ribera del Duro viene gente de Barcelona viene gente de Soria viene gente de Valladolid de Madrid es de las zonas donde dentro de esas 40 personas más gente viene cuéntanos cómo va a ser un poco la mecánica para que esta gente se vaya conociendo porque las bodegas van a tener un papel fundamental bueno pues aquí donde estamos actualmente en el Lagar del Tío Santos vamos a yo voy a recibir a todo el mundo les voy a dar la bienvenida las gracias por un día frío como hace hoy en la Ribera del Duero acercarse a esta Moradillo y luego pasaremos a lo que es el corazón del día vamos a ir a nuestro barrio histórico de bodegas que tenemos 157 bodegas subterráneas antiguas en Moradillo y allí pues se van a conocer van a tener un tiempo de 10 minutos todos y todas para conocerse y luego como os he dicho va a ser un día de confraternidad de alegría entre todos vamos a terminar todos juntos van a terminar todos juntos pues comiendo lo que se come en Ribera del Duero lo típico las chuletillas asadas con sarmiento con el vino de Ribera del Duero y lo que pretendemos con esta experiencia que la gente cuando se despida luego ya por la tarde cada uno se vaya a sus localidades a sus pueblos a sus ciudades pues que se lleven en el corazón la alegría de que han pasado un día estupendo en Moradillo y les queden ganas de volver a vernos estar con nosotros cuando quieran y si a partir de ahí surge algo pues bienvenido sea también saber los vinos de esta zona supongo que nos irán explicando vamos probando en un hotel quizá hubiera sido diferente un hotel o en un pues eso más sofisticado todo aquí es más rural me gusta más esto me gusta más a mí particularmente conocer gente en este ámbito en esta zona el móvil podríamos decir que casi está prohibido no prohibido se pueden hacer fotografías lógicamente para tener recuerdo de esta iniciativa pero nada de utilizar el móvil para conocer gente porque van a poderlo hacer cara a cara efectivamente hoy el móvil pues en modo avión como lo hemos puesto todos hace un momento olvidarnos del facebook del instagram de las noticias de todos los móviles y es un día pues de encuentro y también un poco volver un poco a nuestros antepasados a nuestra historia porque hay que recordar que no solamente en la ribera del duro en Moradillo sino en todos los pueblos estamos en Burgos de la provincia de Burgos pues las relaciones humanas empezaban con estas historias los días de fiesta durante el año pues será todo pues eso conocerse hablar en los bares en las bodegas aquí en la ribera del duro luego en el baile del pueblo en el casino allá en Morlón en el salón de baile es un poco también volver a nuestra historia un poco como realmente nuestros padres nuestros abuelos se conocieron van a empezar una relación es la primera edición no sé en el ayuntamiento si estáis satisfechos con esa amplia respuesta que habéis recibido y si estáis pensando en volver a reeditar esta iniciativa en próximas ediciones bueno Juan Luis ¿sabes lo que pasa? aquí en Moradío tenemos un problema porque desde que llevamos ya dos o tres años con el tema de nuestro barrio histórico de bodegas llamado Petarro ya por todos conocidos pues durante el año hacemos yo creo que para la localidad que somos muchos eventos ya vemos lo cultural eso de ocio entonces siempre decimos bueno a ver cómo sale y si nos queda buen sabor de boca al año que viene hay que volverlo a hacer y hasta ahora pues tenemos que decir que todos los eventos nos están dejando tan buen sabor de boca que ya no solamente por la participación que es abundante para lo que es Moradío sino por lo contenta que queda la gente entonces sí efectivamente ya estamos pensando en que el año que viene hay que volver a hacer el por donde pides bueno pues como dirían los taurinos con permiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide vamos al cotarro y vamos a ver cómo se desarrolla la iniciativa pues sí vamos al cotarro ya con toda la gente y a ver qué qué es lo que pasa pero sobre todo la alegría está segura pues claro que sí bueno un éxito esta convocatoria pero la próxima edición seguro que reciben muchas más visitas y quién sabe las parejas que pueden salir de esta iniciativa muchísimas gracias a Moradillo por atendernos siempre también cambiamos de asunto son las 5 y 8 minutos les he contado al principio que hoy cerramos nuestra ronda de entrevistas con los candidatos a los premios de la 8 Burgos hemos conocido ya a los de 4 categorías y teníamos pendiente la de valores deportivos en esta categoría que por cierto ya saben son ustedes quienes eligen al ganador de cada una de las categorías con sus votos que pueden realizar a través de nuestra página web bueno pues en la categoría de valores deportivos tenemos 3 nominados el Burgos Club de Fútbol en la persona de Miguel Pérez Cuesta Michu su director deportivo también está nominado Javier Guillén el director general de la Vuelta Ciclista que ha sido uno de los actores que ha propiciado que Burgos y sobre todo la catedral estuviera muy presente en la ronda española y a quien vamos a saludar enseguida y además una mujer una burgalesa de sólo 27 años que ha hecho historia en los últimos Juegos Paralímpicos me refiero a Marta Fernández que volvió de Tokio con 3 medallas y desde luego los méritos para estar al menos nominada son más que suficientes Marta se encuentra concentrada con su selección ahora mismo en Tenerife y ese es el motivo por el que no nos puede acompañar y además está sometida a unas duras sesiones de entrenamiento probablemente a estas horas esté en la piscina entrenando y por eso tampoco puede acompañarnos a través de una videollamada pero nos ha enviado un defensor de su candidatura no podía desde luego defenderla nadie mejor que Javier Fernández el padre de Marta ¿qué tal Javier? buenas tardes pues muy bien muy contento de estar aquí lo mismo digo Javier Marta no nos puede acompañar ahora vamos a hablar de su candidatura pero tampoco el director deportivo del Burgos que tenía previsto estar esta tarde en el plató pero le ha surgido un tema de última hora y ha tenido que salir de viaje y se va a incorporar a esta conversación seguida Javier Guillén pero antes de que eso ocurra lo que sí tenemos es la presencia de Marta en formato de video ahora vamos a hablar de cómo ha sido su trayectoria pero vamos a escucharla ya primero ¿te parece Javier? este es el mensaje que nos ha hecho llegar Marta Fernández desde su concentración en Tenerife adelante Hola soy Marta Fernández nadadora paralímpica y premedallista en los Tons Paralímpicos de Tokio 2020 hoy no puedo estar con vosotros en el programa porque estoy concentrada en la selección en Tenerife pero quería dar las gracias por haber perdido un poco de tiempo para votarme y animaros a seguir votando hasta el día 10 muchas gracias pues ya lo han visto Marta está concentrada en Tenerife y todavía están a tiempo de votar por su candidatura o por la de los otros nominados en esta categoría Javier Marta está trabajando muchísimo va a estar en Tenerife hasta el día 11 están en un momento de concentración y además muy intenso de mucho trabajo ¿no? pues sí entrenan por la mañana y vuelven a entrenar por la tarde entonces ya se es bastante intensivo el eso pues la preparación que justo con el entrenador pues han programado el eso cuando yo saludé a Marta este verano justo después de volver de Tokio me sorprendió mucho Javier a pesar de pues que estaba en un momento en el más importante de su carrera deportiva después de conseguir las tres medallas y un poco abrumada ¿no? por toda la atención que había generado en fin me sorprendió mucho lo tranquila y lo calmada que estaba lo centrada en su faceta deportiva y también en la profesional conociéndose a vosotros está aquí también la madre de Marta que nos acompaña en directo la verdad es que no me sorprende porque bueno se nota que eso también lo habéis trabajado en casa ¿no? desde luego el esfuerzo y el sacrificio pero también la calma y la responsabilidad ¿es así Javier? sí es así desde bien pequeñita siempre hemos estado pendientes y que ella fuera lo más natural posible y ella se bueno se en la vida la viera como normal que eso que ella fuera ella misma y que fuera pues respetándola a los demás y ella también su respeto y así ha sido pero no es en absoluto normal porque aparte de su de su problema Marta nació con parálisis cerebral aparte de esa limitación física es una mujer extraordinaria en todos esos sentidos que tú has dicho pero desde luego en el deportivo su primera competición paraolímpica consiguió 13 medallas pero además tiene una faceta profesional es funcionaria tiene un trabajo atiende las dos facetas lo de normal se le queda muy pequeño ¿verdad? bueno es que es un poco excepcional lo de ella el caso de ella porque ella su trabajo lo tiene asumido y que es lo primero que que quiere y luego a las tardes el entrenamiento y es es la rutina que tiene diaria y es lo que a ella si no está en el agua pues le falta algo ese es el problema que que tiene y sin embargo de pequeñita pues tenía fobia al agua no le gustaba luego me vas a contar esa historia pero vamos a incorporar esta conversación a otro de los nominados en la categoría de valores deportivos de a los premios en de la 8 Burgos Javier Guillén es el director general de la vuelta ciclista a España y uno de los artífices de que Burgos concretamente la catedral de Burgos en su octavo centenario ha sido haya sido una de las protagonistas de la vuelta ciclista en su última edición y continúe siéndolo en el futuro Javier Guillén nos acompaña a través de una videollamada hola Javier buenas tardes ¿cómo estás? Hola muy buenas tardes pues la verdad es que encantado de poder hablar con con todos vosotros y sobre todo muy contento ¿no? por la la nominación yo creo que hay hay premios que que consisten en ganarlos pero también hay premios que con que te nominen yo creo que ya están concedidos y así me tomo yo esta nominación como un auténtico premio Javier quiero darte las gracias por acompañarnos esta tarde hemos intentado que fuese físicamente pero no ha sido posible y sin embargo me consta que has hecho todo lo posible para establecer esta conexión y estar presente esta tarde así que quiero darte las gracias por el esfuerzo esta es una nominación a título personal a ti como director general de la vuelta ciclista por tu implicación y tu empeño en que la catedral fuese una de las protagonistas de la ronda ¿cómo lo recibes el premio? pues la nominación en este caso sí la nominación y lo recibo bastante abrumado porque yo al final no dejo de ser el representante de una compañía que tiene mucha gente detrás y bueno pues al final lideramos un proyecto pero es verdad que en lo personal yo tengo muchísima afinidad con Burgos para mí era muy importante que al final podíamos hacer hacer la vuelta de las catedrales y todo empezó en Burgos yo tengo unas extraordinarias relaciones con lo que es la ciudad con lo que es la provincia y también especialmente con lo que es el octavo centenario yo desde luego jamás hubiera pedido una nominación a título personal otra cosa es que no voy a pedir que se devuelva cuando sí se hace porque me hace muchísima ilusión pero la verdad es que estoy un poco abrumado pero realmente contento estas son las cosas que a nivel personal siempre le quedan en la trayectoria Javier cuando decimos que Burgos y más concretamente la catedral ha sido protagonista de la última edición de la vuelta a España lo podemos explicar con algunos datos como saben y con motivo del octavo centenario de la catedral de Burgos tres etapas con sendas salidas y llegadas sobre diferentes puntos se han desarrollado en la provincia de Burgos con la presencia de la marca Burgos Alimenta esto da una visibilidad a la catedral pero a toda la provincia de Burgos extraordinaria porque la muestra que es una prueba deportiva va mucho más allá que solo la competición que ya sería suficiente es un escaparate internacional inmensa así que a eso responde la nominación bueno quien haya nominado pues los motivos tendrá yo desde luego pues agradecérselos y lo que sí que es cierto es que la vuelta es una extraordinaria plataforma de comunicación hoy por hoy la vuelta es el evento nacional más internacional que existe y yo a todo el mundo pues le invito a que si en un momento dado pues quiere hacer promoción de cualquier elemento como lo hicimos nosotros pues que realmente va a tener difícil que se haga en esta clave hay dos datos que a mí me parecen fundamentales durante la etapa la catedral de Burgos estuvo 59 minutos en televisión 59 con una audiencia que llega a 189 países y de los cuales de esos 59 minutos 10 fueron por la 1 de televisión española y no creo que haya un programa que se pudiera dedicar exclusivamente a hacer un documental de lo que sea que nos pueda dar un prime time con la audiencia que tiene la vuelta con todos esos minutos en televisión yo creo que contribuimos de una forma importante pero sobre todo con muchísimo orgullo a la promoción del octavo centenario de la catedral de Burgos y una vez que el tiempo ha pasado y hemos podido hacer balance pues yo creo que el objetivo estaba más que cumplido y desde luego en lo que a la vuelta se refiere es un ejemplo de lo que es una salida oficial yo creo que Burgos siempre permanecerá en nuestro recuerdo como algo a lo que deberíamos imitar en el resto de salidas que hagamos Javier el próximo día 16 se realizará la gala en la que conoceremos a los ganadores de todos los premios en el 8 Burgos incluida vuestra categoría en la que estáis nominados una fecha que también es muy importante para vosotros para la vuelta a España ¿por qué? Bueno porque presentamos el recorrido del año 22 la verdad es que bueno pues es una coincidencia que ya con las agendas y sobre todo con los programas de televisión pues es difícil cambiar tanto para Castilla León Televisión como para para nosotros pero bueno al final yo creo que todo el mundo lo podrá entender lo único que puedo decir a todos los burgaleses es que en la presentación del día 16 de diciembre la vuelta 22 pues Burgos tendrá un emotivo recuerdo en ese video resumen que hacemos del año anterior y ese será nuestro testimonio y nuestro homenaje a Burgos y también nos lo tomaremos pues un poco como esas disculpas que os tengo que pedir por no poder estar con vosotros ese día Javier una cuestión más antes de despedirte que la conversación se realiza a través de videollamada y a Javier le pillamos en tránsito o sea que no quiero robarle mucho tiempo pero yo les pido lo voy a hacer también con el invitado que me acompaña en el plató les pido a los nominados que les digan a los espectadores los motivos por los que deberían elegirles porque todavía están a tiempo para votar nosotros proponemos unos candidatos pero son los espectadores de la Ocho Burgos a través de sus votos quienes deciden quién gana ¿qué argumentos les darías tú para que votasen por tu candidatura Javier? A ver yo porque votaran Javier Guillén ninguno obviamente lo siento pero tengo que ser franco si fuera la vuelta sería otra cuestión también siempre he dicho que en el deporte los premios son para los deportistas pero dado que me pides algún argumento no haciéndolo particular de Javier Guillén sino de la vuelta porque yo creo que fuimos capaces de juntar deporte cultura ciudad provincia todos los los aspectos pero tampoco quiero ser demasiado incisivo porque creo que el resto de nominados tiene mucho más méritos de lo que pueda ser en este caso mi persona Javier Guillén muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y estaremos muy pendientes también por supuesto de todo lo que ocurra el día 16 con la vuelta y el papel de Ande Burgos en ella pero quiero darte las gracias de forma personal por esta conexión y hasta muy pronto gracias muchísimas gracias y de verdad un recuerdo emocionado porque jamás hubiera pensado yo que a nivel personal Burgos podría tener este detalle conmigo muchísimas gracias gracias hasta pronto nosotros en Noche Magazine continuamos con Javier Fernández que es el padre de nuestra nominada Marta Fernández le recuerdo que también está nominado el Burgos Club de Fútbol en la figura de su director deportivo pero lamentablemente no nos puede acompañar Javier antes de que atendiese la videollamada con el director general de la vuelta me estabas contando que a Marta que ahora es una excelente nadadora tanto es así que consiguió en los últimos Juegos Paralímpicos de Tokio un oro una plata y un bronce cuando vosotros empezasteis a llevarla a natación no le gustaba lo hacíais para de alguna manera ayudarle en su recuperación ¿no? pues sí por recomendación médica dijeron que la natación era buena porque mueve todos los músculos entonces no se le atrofia la musculatura entonces empezamos a llevarla a cursillos a a la piscina a la playa a todo eso y al principio se agarraba a las esquinas es el ESO y ya cuando tenía 11 o 12 años o por ahí más o menos la mandamos a unos campamentos a Oviedo y claro al director del colegio donde iba le dijimos tiene fobia al agua dice así que si se mete pues que la vigilen un poquito el ESO y nos llamó a los dos días dice claro nosotros nos pegamos un susto porque dices bueno sabes que había pasado algo y dice no 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 se asusten ustedes porque les digo que de de fobia ahora misma no tiene nada porque esta mañana ya me la he encontrado en la mitad de la piscina en que estaban pendientes también sus compañeros y el ESO pero con el manguito tranquilamente y desde entonces ha ido pues progresando y a los 14 15 años pues ya le empezó a picar el gusanillo de competir y ya empezó a ir que si fue a Zamora que si fue a Madrid y ya pues tenía el gusanillo ese y luego ya pues cuando nos dijeron de llevarla a Valladolid ya pues coincidía también con lo que quería hacer ella que quería hacer ADE pues ya la cogieron en la residencia de alto rendimiento de Ríos Gueva de Valladolid y ahí ha ido progresando continuamente hasta alcanzar tres medallas en sus primeros Juegos Olímpicos esta edición de los Juegos Olímpicos ha estado marcada porque han sido los primeros durante la pandemia y claro eso por ejemplo Javier os ha impedido a vosotros vivir ese momento más de cerca pues sí porque ya lo teníamos pensado el haber ido allí y haber estado allí pero como no por los países que no dejaban entrar porque al principio hablaban de que sí no pero luego ya dijeron tajantemente que no también nos pasó en Madeira en el campeonato de Europa que ya teníamos todo reservado y todo eso y lo tuvimos que suspender y nos quedamos sin celebrar las siete medallas europeas que tiene también bueno pero igual los resarcís en París 2024 ¿cómo lo ves? pues lo veo bien si ella llega en condiciones lo veo bien allí estaremos ese es su próximo objetivo ¿no? el próximo objetivo es el mundial al año que viene en junio ahí pues oye si tiene un poquito suerte pues y consigue una medalla de oro que no la regalan que es que no 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 entonces ya tendría la triple corona entonces campeona de Europa campeona olímpica y campeona del mundo entonces ya para nosotros es una una ilusión tremenda la verdad Javier yo te decía antes de saludar a todos nuestros espectadores los hijos nos pueden dar muchas satisfacciones pero en el caso de Marta las satisfacciones son dobles después de lo duro que fue el principio cuando con los problemas durante fue una niña prematura con la que habéis tenido que luchar mucho pero se ha devuelto con creces esa lucha y sigue adelante yo a todos los nominados les digo cuáles son los argumentos para votar por vosotros en el caso de Marta yo creo que están bastante claros porque el esfuerzo y la superación son constantes son constantes y ella misma se motiva y si no puede hacer una cosa ella busca la forma de hacerlo digamos que no no dice bueno no puedo y me quedo así no ella busca la forma de hacerlo y decir bueno en el entrenamiento pues ya cada día pues se mete pues oye si en dos horas hace cuatro mil metros y y luego tiene gimnasio y todo eso pues tiene que ir superando todo eso bueno y que en su vida personal todo es superación y y ir y decir yo si puedo eso es lo que y demostrarlo cada día desde luego Javier pues felicidades por tener una hija tan estupenda felicidades también por la nominación y gracias por haberme acompañado esta tarde nos vemos el día 16 en la gala de acuerdo muchas gracias gracias a vosotros en 8 magazine continuamos ahora primero con la previsión meteorológica vamos a ver cómo se va a aportar el tiempo mañana todavía es jornada festiva así que estamos muy pendientes de la meteorología para eso consultamos con nuestro experto Daniel Angulo en la imagen del satélite que hoy nos muestra cómo estaban las masas de aire en toda Europa vemos la profunda borrasca barra situada al suroeste de las islas británicas y norte de Francia y también vemos cómo un frente está entrando por la península y ese color rojizo que es el aire polar que nos afectará mañana de hecho en la situación prevista para mañana a mediodía vemos cómo ya barra esa profunda borrasca estará ya atravesando las islas británicas y cómo a nosotros nos entrarán vientos del noroeste trayéndonos aire frío en capas altas de la atmósfera mañana atención un tiempo complicado en la operación regreso nevadas a sólo 700 600 metros bajando la cota por la tarde nevará abundantemente en las zonas montañosas incluso también habrá chubascos de granizo y bajas temperaturas en general concretando para nuestra provincia para este miércoles 8 de diciembre día de la inmaculada concepción tiempo muy complicado como decimos durante toda la jornada y especialmente en la mitad norte donde ya los cielos se estarán cubiertos desde por la mañana habrá chubascos de lluvia que luego pasarán a ser agua nieve y nieve a sólo 600 metros puede haber también tormentas y pueden dejar estas chubascos de granizo localmente fuertes en el este de la provincia como vemos esas tormentas se pueden prodigar especialmente en la cara norte de la sierra atención a las temperaturas de descenso muy notable con respecto a hoy máximas que apenas van a pasar de 5 grados y mínimas de 0 también por el centro por el oeste esperamos situación complicada aquí en la capital chubascos de granizo y de nieve por la tarde bajas temperaturas en toda la zona oeste chubascos de nieve ocasionales y por el suroeste también abundarán los chubascos de nieve especialmente durante la tarde e incluso alguno de nieve grano o de granizo bajas temperaturas y ambiente frío por el sur nubes y claros con chubascos de lluvia por la mañana y luego de nieve o agua nieve por la tarde a sólo 800 metros temperaturas máximas que no superarán los 6 grados en la sierra situación complicada con nevadas a 600 metros atención atención mañana en la capital aparte de descenso de temperaturas notable y acusado tormentas por la tarde que pueden dejarnos granizo incluso chubascos de nieve en días siguientes a partir del viernes sobre todo los vientos se irán amainando y serán más templados con lo que subirán las temperaturas aunque se mantendrán las lluvias hasta el fin de semana al menos un puente complicado en el tiempo como vemos el domingo justamente caía nieve y agua nieve en garganchón mañana jornada festiva ya han visto que el tiempo no nos va a acompañar nosotros tampoco estaremos aquí en la Ocho Burgos descansamos el festivo pero el jueves volveremos después les cuento los planes que tenemos para el jueves y para el viernes que será el día en el que nos acompañe Daniel Ángulo de momento vamos a hacer un alto en el camino a la vuelta les invitamos al teatro hasta ahora son las 5 y 38 minutos seguimos en el directo en Hecho Magastín quiero hacerles una propuesta asistir al teatro pero tiene que ser hoy o mañana es el mejor sitio donde se puede estar seguramente después de acabar el programa les da tiempo de sobra acercarse al teatro principal de la capital donde a las 8 y media se representa Antígona a cargo de la compañía Líquido Teatro me acompaña el director de esta obra Juanjo Cuesta ¿qué tal Juanjo? buenas tardes y una de las actrices se mire en San Martín ¿qué tal? buenas tardes quiero daros las gracias por acompañarme hoy porque me imagino que es una tarde bueno pues importante ¿no? previa a la representación en tres horas estaréis sobre el escenario y aunque me consta que es una obra que tenéis muy bien cerrada y muy bien trabajada bueno pues son momentos intensos ¿no Juanjo? bastante intensos sí la verdad que los dos últimos días aunque el trabajo digamos nuestro de compañía esté más o menos rematado o lo mejor rematado posible cuando llegas al teatro empieza todo un gran trabajo que no puedes hacer más que en ese momento que es el trabajo técnico iluminar sonido repasar todos los pies que tenemos de movimiento nuestro de escenografía repasar los focos volver a retocar cuando alguien sale de luz todo eso solo puede pasar en los dos últimos días y suele ser un poquito de ajetreo sí pero a la vez es muy interesante porque sobre todo en un estreno es cuando haces la iluminación que es como la guinda del pastel de alguna manera ¿tú cómo te sientes esta tarde? pues ahora mismo con bastantes nervios porque sí que es cierto que llevamos trabajando mucho tiempo en este espectáculo pues fíjate empezamos antes del confinamiento y claro es mucho tiempo mucho trabajo pero que todo tiene que salir esta tarde ¿no? y sí que hay nervios y más siendo en el teatro principal en la ciudad pues mucha gente conocida porque después de tanto tiempo ahora me cuentas Juanjo también el proceso pero después de tanto tiempo preparando y luego esta obra que es como tan tan potente ¿no? no sé supongo que tenéis ganas ya de sacarla muchas ganas de que se vea y de que de que haya público que lo disfrute que nosotros y de disfrutarlo nosotros porque la verdad que yo creo que es una puesta en escena bonita una propuesta interesante y a nosotros nos encanta hacerlo y estamos ahí con toda la ilusión de hacerlo lo mejor que sabemos y lo mejor que nos permita este nervio que tenemos ahora ¿no? pero que yo creo que va a estar muy bien fantástico seguro Juanjo como ha sido el iba a decir el proceso más bien es un periplo ¿no? en este caso una olimpiada casi que 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 tiene eso que tiene la duración de cuatro años ¿no? dicen que es la olimpiada pues poco nos ha faltado porque empezamos a leer y a estructurar el guión antes del confinamiento sin claro sin ninguna previsión de que iba a pasar todo lo que pasó y llegó nos lo paró todo y luego hemos ido retomando pues con ciertos miedos así un poco como tanteando algún día pequeños ensayos luego más luego más y sí que ha sido accidentado y en ese sentido difícil pero ha sido curioso que nadie ha tirado en ningún momento la toalla eso también es es bastante habla habla bastante bien del equipo que pese a todo lo que ha estado ocurriendo a nivel de pandemia y bueno las dificultades habituales que lleva el teatro más esas pues no no ha habido en ningún momento la idea siquiera de plantearlo dejamos correr o sea que todo será como ah bueno pues cuando podamos quedamos ah pues ya podemos pues quedamos y realmente el tesón que eso manifiesta pues habla muy bien de como de la confianza en el proyecto que tenemos el equipo no se sabe muy bien por qué pero como una confianza ciega que ha superado una pandemia mundial y ha adquirido otro otro significado la obra porque claro estamos hablando de un clásico ¿no? Antígona seguramente nuestros espectadores conocen la obra que no solo tiene una larga historia sino una larga trayectoria de representación y que hayáis decidido poner en escena esta obra ya es bueno ya ya dice mucho de vosotros como grupo de líquido teatro pero claro en este contexto al que te referías igual ha adquirido un significado especial ¿no? la obra que habla de pues como casi todas las obras clásicas del teatro clásico griego de temas potentes y troncales de la existencia humana ¿no? entonces en este contexto de pandemia en el que también hemos reevaluado nosotros individualmente y como sociedad tantas cosas no sé si Antígona tiene ahora otra lectura para vosotros o no yo por la pandemia yo por la pandemia no le he encontrado ese significado añadido pero tal vez tal vez haya ocurrido algo sin darnos cuenta no no intención no intencionalmente no nos ha puesto ni nos ha quitado a nivel de de semántica del espectáculo nada o sea los temas que queríamos tratar era gestión del poder ¿no? cómo se ejerce el liderazgo qué puede pasar con una mujer hace dos mil quinientos años qué coste en eso hoy en día eran temas como tú has dicho antes que son de troncales del comportamiento humano que son casi filosóficos y eso es lo que se ha ido manteniendo y tal vez a pesar nuestro algo del confinamiento no se haya aportado algo a nivel teatral sí esta mañana Iñaki decía que él cree que le ha ido dando pozo el haberla hecho tan en cámara lenta que le ha dado mucho pozo las producciones normalmente van más rápidas muchas veces son en dos meses en tres meses y él decía que a diferencia de otros ejercicios de teatro que a él le parecía que esto cogía mucho al ir pasando tanto tiempo y cada vez que nos volvíamos a poner a ensayar como que todo se iba sentando de otra manera yo no soy muy consciente de ninguna de las dos cosas recojo esta respuesta de uno de los actores de Iñaki pero en cuanto a lo del confinamiento no sé tú miren pues yo que yo que yo me haya dado cuenta no o sea no me aporta una cosa diferente de lo que es la obra pero igual de tu compromiso como actriz y con la compañía por ejemplo eso sí con la compañía y incluso con el espectáculo sí claro porque sí que han sido momentos difíciles de mucha incertidumbre para todos de no saber si lo que estás haciendo en algún momento se va a poder mostrar o qué va a pasar eso sí que pero también yo creo que sí que aportaba ilusión porque precisamente el teatro estaba pasando un momento tan difícil que yo creo que la ilusión de poner en escena algo que además nos parece una obra importante interesante de hacer aquí en nuestra ciudad pues eso sí esa ilusión yo creo que a pesar de la incertidumbre creció por lo menos en mi caso y cómo es vuestra Antígona cómo es vuestro montaje porque es una obra representada muchísimas veces pero bueno que en la que todavía caben bueno muchas aristas seguramente y muchas muchas aportes pues hemos hecho una revisión un poco estilística porque el tono de las traducciones tal cual nos parecía un poco arcaizante y queríamos revisar que tuviera un lenguaje más actual más contemporáneo sin romper para nada el valor estilístico de Sófocles entonces pues sí que le hemos dado un toque al léxico a los giros con el objetivo de que fuera muy teatral diciendo lo mismo que se entendiera todo que no hubiera una pirueta literaria tan larga como que el espectador se nos pudiera perder por el camino ahí le hemos dado algún recorte algún cambio hemos cambiado también un poquito yo creo los referentes o los hemos quitado cuando son de mitología muy incomprensible porque hay citaciones de dioses subdioses en la obra que enriquecen muchísimo si tienes el bagaje cultural pero que no enriquecen nada y entorpecen la compresión si no lo tienes y nosotros considerábamos que teníamos tan poco que más allá de Zeus y poco más no queríamos decir más y ahí sí le hemos dado algunos cortes por así decirlo reducir el tono de las figuras literarias también porque a veces son complejísimas de no entenderlo nosotros leyendo y a ver si no lo entendemos leyendo ¿cómo lo van a entender? entonces le hemos rebajado eso con mucho cuidado para que siga siendo literatura y literatura de Sófocles que no fuera un invento nuestro y creo que es el cambio junto con el de que miren que es mujer haga el papel principal que es el rey creonte que es hombre esa también era una apuesta de esta propuesta tenemos que despedirnos porque se nos acaba el tiempo y porque tenéis que volver al teatro porque la primera representación el estreno es esta tarde a las ocho y media mañana hay también función en el teatro principal no se lo pierdan cualquiera de las dos propuestas no se si habrá entradas para hoy pero para mañana yo creo que todavía pueden conseguirlas Juanjo, mire, mil gracias por haberme acompañado esta tarde y espero que nos volvamos a ver muy pronto gracias muchas gracias nosotros en 8 Magazine cambiamos de escenario nos vamos a Caleroga donde se ha ampliado el plazo para visitar la exposición dedicada a Santo Domingo de Guzmán que también está celebrando una onomastica muy especial nos vamos hasta allí de la mano de Verónica González una exposición única del octavo centenario del fallecimiento de Santo Domingo de Guzmán aquí en el convento en el monasterio de las Madres Dominicas de la localidad de Caleruega que todavía pueden venir a visitar hasta el próximo 12 de diciembre estas piezas únicas procedentes además de toda España vamos a hacer un recorrido por los orígenes y por diferentes episodios además de este Santo Burgalés con Beatriz ella es guía turística de aquí de Caleruega Beatriz ¿qué tal? Hola, buenos días la verdad es que es una exposición que se ha inaugurado como bien decías por el octavo centenario del fallecimiento de Santo Domingo de Guzmán se ha establecido además aquí en la casa cuna del santo ya que bueno como creo que sabéis él nace aquí en Caleruega y es un año especial es año jubilar además así que se ha tenido pues con gran importancia esta muestra ya vais a ver que hace un recorrido desde el nacimiento del santo hasta su fallecimiento pasa por los episodios más importantes de su vida aquellos más relevantes y esto todo se ejemplifica mediante piezas que como bien has dicho vienen desde otros conventos desde otros monasterios desde lugares que tienen que ver con la vida de Santo Domingo hay muchas piezas además que es la primera vez que salen de la clausura por lo que es una muestra bastante interesante para el visitante son piezas que es la primera vez que salen o una de las primeras veces que salen y quién sabe cuándo volverán a salir y tenemos pues el honor de poder tenerlas aquí en Caleruega en estos cuatro meses que ya hemos abierto superamos ya los 9.000 visitantes a la exposición que pueden parecer en principio pocos de cara a una gran ciudad pero en un pueblo como Caleruega 420 vecinos censados y sin estar en las rutas principales de paso dirección Madrid o dirección Burgos pues creo que es un número muy aceptable muy elevado de personas que se han desplazado muchas directamente y con motivo de esta exposición hasta Caleruega para muchas personas realmente venían aparte de movidos por la exposición por este digamos morbillo que da lo desconocido llamo desconocido a un monasterio de clausura generalmente cerrado al público en el cual no podemos visitar las estancias donde habitan esta congregación de monjas dominicas entonces descubrí este monasterio el poder entrar bueno hay gente que se le da con ganas de decir y no se puede ver más del monasterio las monjas donde viven donde tal a ver si monjas cocinan en una cocina que es más grande más industrial que una de nuestra casa comen en un comedor igual que nosotros y duermen en habitaciones igual que nosotros pero este halo de misterio que hay en torno a espacios cerrados como puede ser una clausura pues atraía a mucha gente también a verlo claro cuando descubrían sobre todo este claustro maravilloso pues se quedaban extasiados algunos han sido piezas muy bien escogidas para la ocasión pero si tuviéramos que destacar alguna de ellas obviamente desde Caleroga tenemos que destacar a nuestra invitada de honor a nuestra pila bautismal que por fin después de tantos años regresa a su lugar de origen aunque solamente sea por unos meses es una pieza con una historia muy bonita y muy especial tiene muchos años detrás de ella comienza aquí su vida en Caleruega en el siglo XII exactamente en nuestra parroquia en la iglesia de San Sebastián al final a Santo Domingo se le bautizó como a cualquier niño que nacía en Caleruega él no nació siendo alguien especial aunque luego sí se convirtiese en ello entonces ya después la pila pasó a tener ese significado cuando se construye el monasterio y ya Santo Domingo es santo la pila pasa a custodiarse aquí en estos muros como una pieza de especial valor y pasa muchos siglos aquí hasta que llega Felipe III nuestro monarca y tiene un capricho y ese capricho es nada más y nada menos que poder bautizar a su hijo a Felipe IV en esta pila él era devoto de la figura del santo y llega aquí a Caleruega y se la lleva consigo a la corte así que pasa a tener una nueva vida pasa a formar parte de la casa real se le realizan todos estos apliques de plata de oro este estuche que tiene también de madera y se convierte en una pieza que hasta el día de hoy sigue siendo utilizada por la familia real las últimas infantas y herederas a la corona están bautizadas aquí así que bueno como os digo tiene una historia bastante importante y por fin hemos podido volver a tenerla en su casa ha supuesto en primer lugar poner en valor la figura de santo domingo en Caleruega es indiscutible lo teníamos muy claro pero ha servido para darle la proyección que el santo necesita o requiere en un año tan importante como este se cumplen los 800 años del fallecimiento de su nacimiento para la eternidad y ha supuesto pues un referente un revulsivo turístico muy importante porque ha habido cantidad de visitas que incluso en este tiempo que no es verano y a pesar de la pandemia se han acercado hasta Caleruega para ver la exposición del gran santo burgalés santo domingo de Guzmán Caleruega no es solamente el municipio sino que es un enclave importante en Rivera de Duero también muy próximo a santo domingo de Silos entonces acercarse hasta aquí también es descubrir y conocer la comarca de la que nosotros bueno pues pertenecemos y estamos muy orgullosos de ser una parte yo considero que importante otra de las piezas interesantes que tenemos en relación con nuestro monasterio es el privilegio rodado ese documento fundacional de nuestro monasterio que habla de cómo Alfonso X el sabio decide fundar este edificio y otro de ellos que es el segundo privilegio rodado el de 1270 que se tiene más importancia porque ya Alfonso X se persona aquí se persona con un séquito enorme de obispos para darle el poder del edificio a la primera priora que va a ser Doña Toda Martínez y le entrega este edificio y le entrega también el señorío de la Villa de Calero ejemplificado pues en este documento tan importante que se ha conservado de una manera espectacular Hay unas 54 obras piezas originales algunas es la primera vez y de momento la última que van a poder ser admiradas ya que pertenecen a clausuras de otros monasterios y conventos de España entonces es una oportunidad casi única hay gente que quizás no lo quiera dotar de un carácter muy religioso pero solamente por ejemplo un carácter artístico el ver esta evolución de autores muchos de ellos anónimos que no han llegado no son Goyas no son Velázquez pero son cuadros realmente maravillosos o piezas de escultura en el cual prima la calidad de la obra más que el artista que las hizo que en muchos de los casos no sabemos ni siquiera quién fue destacaríamos por su belleza podemos decir estamos bastante de acuerdo muchas de las personas que visitamos la exposición y aquellos que trabajamos aquí en el Santo Domingo Penitente que viene desde Jerez de la Frontera es una escultura bellísima que tiene muchísimo gesto en el rostro muchísima expresión es uno de los modos de orar que pocas veces se conocen son las maneras en las que los dominicos ejercen el rezo y aunque pueda parecer muy antiguo muy obsoleto todos estos modos de orar siguen vigentes hoy en día la penitencia la flagelación es uno de ellos y esta escultura pues representa muy bien lo que quiere decir y el significado de esta flagelación además tenemos una en concreto que es de las más interesantes de la exposición que se ha recuperado hace bastante poquito es una túnica es una túnica que Santo Domingo dejó a una mujer segoviana a su paso por esa ciudad y que por distintas vicisitudes de la historia pues ha acabado en un monasterio de Valladolid se ha descubierto recientemente y contamos hoy con ella aquí como una de las reliquias más interesantes la mayoría de reliquias de Santo Domingo de Guzmán son las que se consideran reliquias de segunda son objetos personales que le correspondieron al santo que él utilizó en vida sus restos óseos podemos decir están bastante intactos en su urna funeraria y entonces aquí en la exposición las más interesantes o relevantes que tenemos son precisamente esos objetos la túnica como os decía otros tres objetos un bastón una cuchara un peine que muestran pues un poco esa devoción a lo largo de todos los siglos por la figura de Santo Domingo de Guzmán como veis ha quedado magnífica la exposición perfectamente emplastada los colores la organización la música la ambientación es maravillosa es una pena que este espacio no pudiera albergar otro tipo de exposiciones esta se ha prorrogado porque su fecha fin programada desde el principio era 14 de noviembre y por esa afluencia de visitantes ya que la pandemia también ha permitido una mayor movilidad se ha prorrogado hasta 12 de diciembre nos hubiera gustado que ya que es única y como esta no va a haber otra aunque haya unas diferentes hubiera durado un tiempo más ya que se ha prorrogado también ese año jubilar de Santo Domingo de Guzmán pero bueno nos damos por satisfechos por el número de visitantes que hemos tenido y por la suerte de haber acogido una exposición de este tipo en un municipio como dices tan pequeñito pero tan representativo y tan simbólico como es Calderuega Pues ya lo han visto se prorroga esta exposición mañana puede ser un buen día jornada festiva para visitarla nosotros volveremos a encontrarnos con todos ustedes el jueves a las cuatro y media en un programa especial dedicado a la Navidad en la capital hasta entonces desde la próxima mas para visitar la activists